Vamos con derivada de funciones monótonas. En este video vamos a hacer la introducción del tema. El teorema que queremos probar es que si uno tiene una función monótona, nosotros vamos a particularizar en creciente. Si uno tiene una función monótona sobre un intervalo cerrado, vamos a probar que es derivable para casi todo x del intervalo abierto ab. Para este resultado basta considerar que ab es un intervalo acotado porque la diferenciabilidad es local. De última uno une los intervalos n, n más 1 y sale. Así que acá estamos pensando que a y b son números reales concretos. Bueno, la demostración es laboriosa y vamos entonces en este primero a entrar un poquito en calor. En el próximo video demostramos el teorema. Así que vamos a recordar un poco lo que está involucrado en esta demostración. Lo que tenemos que ver es que el límite verdadero este, para cualquier xero este límite, me vengo a este mejor que queda un poquito más prolijo, o sea, si sacas... Lo que hay que ver es que este límite, sacando esto que indica por derecha y esto que indica superior, que esto existe para casi todos los x. Eso es lo que tenemos que probar. Bueno, entonces, para que ese límite exista, lo que vamos a hacer, vamos a considerar derivadas por izquierda y derecha. Esos son los signos menos, son izquierda y el signo más es derecha, como es usual. Y además, el límite por izquierda del cociente incremental puede no existir, así que vamos a tomar límite superior e inferior por izquierda, límite superior e inferior a derecha. Así que, bueno, la posición del subíndice indica límite superior o inferior, superior o inferior. Y el signo más significa que vengo por derecha, el signo menos que vengo por izquierda. Bueno, y acá estoy recordando un poquito las definiciones. Acá, quizá vamos a esta primero, es el límite superior. Entonces, me estoy aproximando, como tengo el signo más, me vengo aproximando a derecha, así que los x que tienden a x cero más, son más grandes que el x cero. Entonces, acá como que, bueno, acá me queda lo típico, ¿no? f de x menos f de x cero sobre x menos x cero. Bueno, acá recuerdo la definición del límite superior. La definición del límite superior es que tenés que tomar el supremo, esta sería como una f, una f mayúscula, tenés que tomar el supremo de las f's evaluadas en x unos, fíjense qué diferencia es que acá dice x, acá dice x uno, tengo que tomar el supremo moviendo la x uno entre x cero y x. Y luego tomar límite cuando x tiende a x cero por derecha. O sea, voy achicando esto cada vez más y voy tomando supremo, ese es el límite por la derecha. O el límite superior por derecha. El límite inferior por derecha es exactamente lo mismo, solo que en vez de tomar supremo acá tomamos ínfimo. O sea, acá entre estos dos renglones la única diferencia es supremo e ínfimo. Bueno, y con los límites por izquierda, no sé, me fue más cómodo, no tiene ninguna importancia, pero me fue a mí un poco más cómodo escribir, mantener, o sea, debería poner al revés, f de x menos f de x cero y x menos x cero, pero los di vuelta para que este denominador me quede positivo. Y si la f es creciente, el numerador es positivo. Entonces, como que siempre me acomodo para estar teniendo el cociente incremental de positivo sobre positivo, aunque si uno fuera estricto acá en la notación usual te quedaría negativo sobre negativo. O es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que me acomodé así. Y bueno, lo que van a observar acá es que, bueno, acá el x, este es un límite superior. Porque estoy arriba, tengo que poner supremos, y ahora acá estoy evaluando en x unos, ven ese x uno que reemplaza ese x, y estoy tomando supremos, solo que ahora el x está a la izquierda del x cero, entonces estoy tomando supremos sobre ese x uno, siempre son supremos ínfimos sobre los x unos. Bueno, por supuesto que ya han hecho ejercitación sobre límites superiores e inferiores, entonces requieren meditar bastante esto para digerirlo bien. No es que yo en el video voy a lograr hacerles digerir todo, pero bueno, intento decir algunas cositas para que el curso de la demostración sea más sencillo. Bueno, lo que sabemos es que en los límites por la izquierda, el superior es mayor o igual que el inferior, en los límites por derecha, el superior es mayor o igual que el límite inferior, y por supuesto no hay ninguna relación entre estos y estos, podría ser cualquiera más grande que cualquiera. Bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿qué es ser derivable en x cero? La definición de ser derivable en x cero es que las cuatro derivadas aquí, estas suelen llamarse derivadas de Dini, por si alguien quiere buscar Dini como suena de I-N-I, ¿quiere googlearla? Bueno, ser derivable en x cero significa dos cosas, significa que el límite exista, que el límite exista quiere decir que coincida por derecha, izquierda, superior e inferior, así que las cuatro estas tienen que coincidir, y además tienen que ser un número finito, porque no contamos como derivable algo que tenga derivada infinito. Acá la única chance que podría dar, si nos restringimos a funciones crecientes, alguna de estas podría dar más infinito, nunca te va a dar menos infinito, porque, como te dije, todos los límites de las cosas que estamos tomando son todas positivas, así que los resultados son positivos, como es natural que cualquier derivada, cualquier límite dependiente de secantes que estés tomando para una función creciente, son números positivos. Bueno, así que, ¿qué hay que hacer para demostrar este teorema? Hay que demostrar lo siguiente, es como que vamos a tener que ver, le vamos a llamar e infinito, e infinito al conjunto de todos los x, donde la derivada por derecha superior da infinito, estos puntos son malos. Otros que son malos, bueno, son las dos desigualdades estrictas acá, entonces le voy a poner más, menos, le voy a poner a las, claro, las voy a cruzar, entonces le vamos a llamar e más menos, sí, más abajo y menos arriba, a donde ésta es más chica que ésta, estricta. Y le vamos a llamar al revés, menos y más, donde la derivada ésta es más chica que la derivada ésta. Insisto, éste es mayor o igual que ésta, éste es mayor o igual que ésta, por lo que para lograr derivabilidad, es lo que ahora les voy a mostrar, es como que conviene chequear qué es lo que está pasando cruzado. Esto me ahorra pasos, porque quizás si no yo tendría que considerar más conjuntos, tendría que considerar cuando ésto da mayor estricto, ésto mayor estricto, y después cruzarlo. Con éstos cruces voy a lograr la igualdad de los 4 de 1, como te muestro ahora. Bueno, entonces, voy a considerar éstos conjuntos que están acá, que son donde la derivada por derecha superior da infinito, y éstos dos en donde la superior por izquierda le gana a la inferior por derecha, y en donde la superior por derecha le gana a la inferior por izquierda. Entonces, fíjense, la demostración va a ser lo siguiente, vamos a probar que estos tres conjuntos miden cero. Una vez que hayamos probado que estos conjuntos miden cero, bueno, la unión por supuesto mide cero, y ahora tomo algo que esté fuera de eso. Entonces, si el x está fuera de eso, entonces, ¿qué pasa? Como no está aquí, como no está aquí, ésta derivada es menor o igual que ésta. Es menor o igual que ésta. Ahora, eso es porque el x no está en éste. Ésta es estándar, éste simplemente porque el límite inferior es menor o igual que el límite superior. Ahora, como el x no está acá, como no está acá, éste es menor o igual que éste. Esa es la que pusimos acá. Esa es la que viene ahí. Bueno, y acá volví a poner inferior menor o igual que superior. Pero ahí me quedó éste y éste en cada punta, así que, como le pasa, tengo un x al que le pasa esto, en las dos puntas tengo iguales, así que en todos lados tengo que tener igualdad y, por lo tanto, sucede que f es derivable en x0. Y, finalmente, esto es porque el x no estaba en el e infinito. Ahora que sé que todas estas son iguales, chequeo con ésta. Como el x no está en el e infinito, entonces la derivada más da menor que infinito y listo. Bueno, así que la demostración de este teorema consiste en probar que estos tres conjuntos tienen medida exterior cero. Ahora vamos a ver un poquito, a tratar de entender qué conclusiones saco de esta propiedad, de esta propiedad, analizar un poquito aquí como para terminar de entrar en calor. Como estamos entrando en calor, ¿qué es este ejercicio? Este ejercicio lo van a encontrar en el práctico, que es calcularle todas las derivadas a esta función, que es clásica, de que es una función que no es derivable en el cero. Bueno, ahí está la realidad de cómo son las derivadas. Bueno, a ver, está bueno que se esté viendo la definición todavía un poquito de las derivadas. Bueno, simplemente viene bien acá chequear que las superiores dan uno y las inferiores dan menos uno, que lo esperable esta tiene que ganarle a esta y esta tiene que ganarle a esta. Pero bueno, justamente acá la importancia de chequear cruzado. Lo que tenemos que chequear es que de que estas sean iguales a esta y que estas sean iguales a esa, que es lo que dijimos hace un ratito. Bueno, más observaciones. Bueno, acá algo que nos va a ahorrar un poquito de trabajo es que no hace falta ver de que la medida de estos dos es cero. Basta hacer uno de ellos dos que es cero porque pasa lo siguiente, que si vos tenés una función F definís la reflejada. Esta reflejada así, fíjense que tiene signo menos acá y tiene signo menos acá. Entonces lo que estás haciendo es el gráfico de la F lo reflejas así por el signo menos de la X y luego lo reflejas así por el signo menos en la Y. Y bueno, resulta ser que si le haces eso a una función creciente la H te queda también creciente. El dominio de la F es el AB el de la H es menos B menos A. Y bueno, y entonces ahí termina sucediendo que la derivada por derecha de F superiores se termina convirtiendo en derivadas superiores por izquierda de la H por supuesto en el reflejado, en el punto reflejado y las inferiores lo mismo. Bueno, entonces acá termina sucediendo que que esta para la H esta termina siendo esta de la H y y esta de acá termina siendo esta de la H así que como conclusión termina pasando de que el E más menos de la F es menos este menos porque porque han cambiado los X es el reflejado del E menos más de la de la H así que si yo tengo una F que es creciente la H es creciente así que si yo pruebo que para cualquier función creciente este mide cero me va a haber salido que este también mide cero porque este es el este de otra creciente así que esto les dejo les dejo de ejercicio también está en el práctico es simplemente chequear la definición no es difícil bueno y ahora antes de empezar la demostración quiero un último repaso de qué significa porque acá en estos conjuntos lo que nos va a hacer falta usar a menudo es que bueno este es un límite bueno por izquierda pero un límite superior es mayor que este límite inferior o qué quiere decir que un límite superior sea mayor que algo o que un límite inferior sea menor que algo o este también este es un límite superior que es mayor que m para todo m qué significa eso bueno entonces como que les dejo de ejercicio pero que parte lo voy a hacer yo ahora les dejo de ejercicio repasar un poco qué significa que un límite superior de una cierta función la función que acá está involucrada es esta es esta como función de x esa sería la f de x que es lo que un límite superior este sea menor o mayor igual que alfa bueno entonces repasemos yo empiezo a hacerlo a esto y voy a hacer algunos casos a ustedes les queda hacer el resto de los casos bueno entonces vamos a hacer vamos a hacer un límite cuando x tiende a 0 por la derecha un límite superior cuando un límite inferior cuando x tiende a x0 por la derecha el límite inferior es tomar límite del ínfimo como estoy a la derecha este x se me queda acá y acá perdón va x1 tengo que tomar el ínfimo sobre todos los x1 de f de x1 entonces qué quiere decir de que esto sea menor que alfa bueno hago un dibujito acá bueno este ínfimo acá lo estoy dibujando el ínfimo si acá tengo un x este ínfimo moviendo moviendo el x1 acá adentro a medida que el x se acerca al x0 el rango se achicó así que ese ínfimo tiene que crecer cuando el x está más a la derecha tengo más rango así que el ínfimo da más chico o sea esta parte acá tiene un gráfico así de creciente estoy haciendo x que tiende a x0 por la derecha por eso hice el gráfico solo hasta acá y entonces bueno este está haciendo el límite este límite está dando este resultado ¿qué significa que este límite dé menor que alfa? que dé menor que alfa en realidad como el gráfico este hacia allá va decreciendo que sea menor que alfa quiere decir que para todos los x este ínfimo da menor que alfa esto es diferente si hubiéramos tomado mayor voy a hacer un implorijo acá de decir ¿qué hubiera pasado si acá decía mayor? es como que el alfa hubiera estado acá y entonces no diría que para todo x mayor que x0 diría que hay un x a partir del cual da mayor o sea ya cambiaría ese para todo cambiaría hay a partir de un x existe un x mayor que x0 tal que ese ínfimo pasa a ser mayor que alfa bueno sigo ahora leyendo el menor entonces con el menor como el límite es menor que alfa como el límite es menor que alfa la realidad es que toda la función que va decreciendo para todos los x a la derecha del x0 ese ínfimo da menor que alfa que un ínfimo de menor que alfa ahora estoy repitiendo eso lo repetí acá que ese ínfimo de menor que alfa quiere decir de que hay un x1 en el rango donde estoy tomando ínfimo tal que el valor de la función es menor que alfa claro este es el gráfico del ínfimo este es el gráfico del ínfimo la función f está teniendo picos que va saltando acá yo me estoy quedando este es el gráfico del ínfimo por ahí el gráfico de la f era una cosa que iba saltando así y se iba pasando del alfa bueno el hecho de que el ínfimo sea menor que alfa quiere decir que para todos los x como el ínfimo para todos los x menor que alfa para todos los x hay un x1 en el medio tal que f de x1 está debajo del alfa así que en resumidas cuentas esto quiere decir esto si hubiéramos tomado mayor aquí la diferencia es que cambian el para todo y el existe cambia el para todo y el existe pero afortunadamente no nos va a aparecer nunca esa situación en nuestra demostración es como que nos va a aparecer esta parte siempre bueno entonces si hubiera insisto si hubiera dicho mayor acá acá diría existe un x0 tal que para todos los x1 que estén acá pasa esto mayor pero esta es la que necesitamos nosotros pasando en limpio pasando en limpio que esta es una de las que nos va nos va a hacer falta a nosotros por ejemplo esta nos va a aparecer cuando estemos considerando este conjunto cuando estemos considerando este conjunto vamos a tener este límite inferior por derecha menor que algo bueno eso es lo que estoy escribiendo límite inferior a derecha de esto menor que alfa quiere decir copio lo mismo que dice ahí para todo x mayor que x0 existe un x1 entre medio de estos dos tal que bueno la f mayúscula es el cociente incremental que f de x1 menos f de x0 menos sobre x1 menos x0 es menor que alfa bueno parte del ejercicio es que hagan el análisis en cada uno de los casos y van a ver allí que este es un límite por derecha también este es un límite este es el que nos va a hacer falta acá este que les dije aquí nos aparece acá acuérdense que esto no hay que hacerlo porque por con la h con la simetría este no nos hace falta este aparece jugando acá este aparece aquí nos va a hacer falta esto si da infinito es mayor que cualquier m así que esto quiere decir que para todo x a la derecha del x0 es la misma formulación de ahí hay un x1 en el medio tal que el cociente incremental da mayor que alfa bueno el que me diga che no acabas de decir que si que si vos cambiabas si vos cambiabas acá el menor por mayor cambiaba acá los cuantificadores sí acá cambia el menor por mayor pero pero también cambia que estoy tomando límite superior así que con límite superior y mayor es el mismo esquema entonces por eso digo igual y finalmente el otro que voy a necesitar es que este sea mayor que algo ese es el que está aquí entonces que la que la derivada inferior por izquierda por izquierda sea mayor que alfa ahora cambia también mayor pero es por izquierda entonces el mismo esquema para todo x menor que x0 fíjate que ahora es por izquierda por eso está así entonces hay un x1 entre medio de los dos tal que y acá me ordené de vuelta para que me quede positivo sobre positivo bueno creo que esto es suficiente de entrar en calor ahora en el próximo video hacemos la la prueba para que nos acompañe de vuelta para que nos acompañe de vuelta para que nos acompañe de vuelta Gracias por ver el video